Frena de eso, noticias. Esta lucha es de todos. Esta lucha es de todos. La vivienda es un derecho humano. La vivienda es un derecho humano. La vivienda es un derecho humano. ¡Feliendo! Bueno, el Movimiento Comunal Nacional Federico Brito, en la elección de Frena de eso, que representa las reivindicaciones en las comunidades de Panamá, en esta fecha nos hemos opersonado a la presidencia de la República con la intención de obtener respuesta de una nota que le entregamos el 3 de noviembre al señor presidente de la República y que no nos había a la fecha contestado. En esa nota estamos siendo muy específicos. Compromiso de Estado, la reubicación de los compañeros de Río Tapia, Cerro Galera, que fueron desaludados el año pasado, que le cumplan con todo lo que se acordó con Mario Chaleco, no como Mario Chaleco, sino como Estado, como un problema de Estado, y que se reorganice y se vuelva a funcionar como comisión interinstitucional con la conducción de la presidencia tal cual como se acordó y se instaló en el 2015. ¿Fueron recibidos por esta comisión? ¿Qué se acordó? Fuimos recibidos por personal de Ministerio de Vivienda, que fue llamado y el despacho del ministro de la presidencia. En este caso él se comprometió, uno, a acelerar los procesos que tienen detenidos la solución de Cerro Galera y Río Tapia, y dos, a retomar la conducción de la comisión institucional que se debe estar convocando a reunión en el plazo de dos semanas para mirar todos los casos en general de lo que tiene que ver con las reubicaciones, lo que tiene que ver con las legalizaciones de los asentamientos que hacen parte del Movimiento Comunal Nacional Federico Brito. ¿Cuántas comunidades hacían presencia hoy acá en este movimiento? Bueno, hoy tuvimos la presencia de 15 representaciones de nuestras comunidades que hicieron el esfuerzo de venir, pese a la fecha, pese a lo difícil del tiempo que se está dando, el horario, sí logramos que hubiera representación de 15 comunidades miembros del Movimiento Comunal Nacional. Y obviamente el movimiento como parte de las organizaciones sociales de Fren a Eso se reitera en su participación en todas las actividades, incluyendo en especial en esta fecha del 9 de enero, una fecha tan especial, memorable, que hay que reivindicar y que allí tiene que haber buena participación del Movimiento Comunal, además de seguir con nuestro proceso de funcionamiento que incluye la formación de líderes, que el día 13 de enero a la 1 de la tarde en Bacora Centro vamos a tener un taller de formación de líderes donde buscamos eso, fortalecer nuestra estructura y que nuestros dirigentes se hagan de las herramientas necesarias para seguir dirigiendo el trabajo y la lucha. Esta lucha no es de uno Esta lucha es de uno Esta lucha es de uno Porque esta lucha no es de uno Esta lucha es de uno Porque esta lucha no es de uno Esta lucha es de uno Porque esta lucha no es de uno Esta lucha es de uno Porque esta lucha no es de uno Esta lucha es de uno Porque esta lucha no es de uno Fren a Eso, Noticias Gracias.